Aquiles López, de 15 años y quien era capitán del equipo de fútbol Miramar United Elite Football Club, falleció luego de que recibiera un disparo accidental de su madrastra cuando se encontraban celebrando entre familia y amigos en su casa de Pembroke Pines, en el estado de Florida. Nuestra investigación preliminar ha determinado que una mujer adulta estaba manipulando un arma dentro de la residencia, cuando el arma se disparó y alcanzó mortalmente al adolescente. Ambos eran miembros de la familia, indicó la policía confirmando que se trataba de una muerte accidental. La presentadora de televisión Natalia Valenzuela había celebrado el segundo cumpleaños de su primer hijo, pero días después tuvo que enfrentar un momento difícil. La también actriz colombiana hizo una fuerte y triste revelación a sus seguidores en Instagram. Hace un par de días Natalia Valenzuela había compartido en su cuenta de Instagram la gran fiesta que ella y su esposo habían organizado para su hijo Gael. Ayer celebramos la vida de nuestro milagro Gael, y también tuvimos que despedir a este angelito. Comenzó escribiendo Natalia en una publicación que hizo en Instagram para anunciar que había perdido al segundo bebé que esperaba. La inmigrante Zuleika López fue asesinada a balazos por su esposo, también inmigrante, luego de un ataque de celos obsesivos. La oficina del Alguacil del condado de Seminole clasificó el crimen como homicidio-suicidio porque el hombre también se mató. Sin embargo, la tragedia fue mayúscula, pues Carlos Soto, de 51 años, además de matar a su esposa venezolana, Zuleika López, de 43 años, también asesinó a su suegra Mileida Ávila, de 75 años, y al hijo de su esposa, de 15 años. Las autoridades no revelaron el nombre del chico por ser menor de edad. Detienen a Estudiante tras amenazar a sus compañeros con una tragedia como la de Uvalde. Hace más de tres semanas que Salvador Ramos ingresó en la escuela primaria R.O.P. en Uvalde, Texas, y acribilló a 19 niños y dos maestras en una de las peores masacres escolares en la historia reciente de Estados Unidos. Ahora, un joven de tan solo 18 años en el estado de Washington ha sido acusado por amenazar a sus compañeros de clase directamente a través de redes sociales. El estudiante identificado como Salomón Levin enfrenta cargos graves por las amenazas, de acuerdo con Dayton 247. Dichas amenazas provocaron que la high school Juanita cancelara las clases de forma repentina el pasado lunes. Un caso sorprendió a muchos usuarios, ya que se supo de la detención de una mujer que se atrevió a dejar a sus dos pequeños encerrados en un auto bajo el sol. La madre fue detenida y acusada por los elementos de la policía sobre que dejó a sus hijos de 5 y 3 meses en el automóvil caliente mientras compraba en una tienda Dollar Tree en Roswell, en el estado de Georgia, a pesar de las altas temperaturas que se presentaban en ese momento, según Fox 5 Atlanta. La mujer fue identificada como Enelu Espinosa, de 27 años. La policía dijo que la joven enfrenta cargos de crueldad infantil en primer grado y conducta imprudente. Esto después de que una persona informara haber visto a dos niños solos en un automóvil cerrado en el estacionamiento de Holcomb Ridge Road.